Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de aventuras con Jackie. ¿No les ha pasado de que algunas veces ustedes quieren tomarse un delicioso café, pero no hay nada con qué tomar? Pues yo doy de las personas que para tomar café necesito estar comiendo algo. Y es por eso que hoy les traigo una receta demasiado buena que encontré en internet. Nunca en mi vida lo he hecho. Esto es un gran reto para mí. Y si ustedes tampoco nunca lo han hecho, les reto a que aprendan a hacerlo en casa junto conmigo. Pues les tengo la receta de unos churros. ¿Qué ingredientes necesitamos para que estos churros nos queden deliciosos? Necesitamos harina. Bueno, esto va a depender de la cantidad de churros que ustedes quieran hacer. En mi caso voy a hacer bastante porque quiero invitar a mis papás a los churros. Entonces creo que con esto va a ser suficiente. Y necesitamos agua. Muy importante, la misma cantidad de harina es la misma cantidad de agua que se necesita para mezclar. Luego, una mantequilla, un poquito de sal, no todo esto, que lo han hecho en este montón porque les va a quedar muy salado. Aceite para freír. Y eso es todo. Hay personas que le agregan huevo, otras personas que le agregan vainilla. Ah, y por supuesto necesitaremos esto para que se hagan los churros. Yo no tengo una churrera, no sé cómo le llaman. Y pues esto lo hice yo. Agarré una botella y con un cuchillo lo calenté y le hice la forma. No lo he probado, espero sí me funcione. Y bueno, una bolsita, cualquier bolsita que ustedes tengan. Aquí tenía la harina, así que por eso se ve blanca. Tendremos la cocina, ponemos el sartén y le agregamos el agua. El agua es vida. Y le démosla. Yo creo que vida. Esperaré a que el agua se caliente para luego echar la mantequilla de harina y empezar a batir. Eso es todo, es bastante sencillo y vamos a ver los resultados. Ya el agua se calentó, ya está hirviendo. Y hay que echarle la mantequilla. Le vamos a echar, esto es como calculado, lo que ustedes quieran. Esto. Y esperaremos a que se derrita. Pero esto no se quiere suapar. Esta cuchara no quiere dejar ir a la mantequilla. Esto está como algunas relaciones que no quieren dejar ir a su pareja, vean. ¡Pero vete! Ay, ya. Ya se fue. Esperamos que se derrita nada más. Y vamos con la harina. Viene el gran momento. Prepárense. Que la harina caerá sobre el agua. Ay, papá. Ahora sí. Empezó la fiesta. Apagamos la cocina. Y empezamos a batir esto. No se asusten si después de terminar de batir esta harina, terminan con músculos en el brazo, porque sí hay que darle bastante. Ya el músculo. Ya, ya estoy echando músculo. Creo que es de tanto batir esto. Ya se le ve que ya está estando a estar para hacerse un churro. Yo pensaría que esto lleva azúcar, pero no, no lleva azúcar, solo lleva sal. El azúcar se le agrega después. Creo que ya está lista. Después de batir un buen rato, aproximadamente cinco minutos, ya está lista la masa para los churros. Yo les decía que, y les voy a mostrar aquí, es que yo no tengo esto, y la verdad no quise ir a comprarla porque me dio pereza. Y es que yo me puse a pensar, ¿por qué precisamente tengo que ir a comprarla? Hay cosas que se pueden hacer en casa, nosotros podemos ahorrarnos ese dinero. Esto yo le corté acá, y entonces para que esto quede así, lo que se hace es, vean. Se le hace un huequito a la bolsa, esto se mete acá, y luego acá. La verdad yo estoy, yo estoy rajando, como dicen los ticos, estoy rajando con esta chorreadora, no sé si se llama chorreadora, pero no sé si me va a funcionar. Espero me funcione y no me defraude esta chorreadora oficial del canal de Aventuras con Jackie. Yo creo que esto no se debería de ver así, ok, vamos a ver, métete, métete. No se quiere meter adentro. No sé si la masa me quedó muy gruesa, espero que no. Bueno, se supone que debería hacer los churros primero, y luego echarlos a freír. No quiere salir. Siento que la bolsa se va a reventar cuando le... vean. Bueno, yo creo que primero se revienta la bolsa y no sale los benditos churros. ¡Pero se va a reventar! Está dando calor ya. ¿Será que la masa la dejé muy, muy, muy dura? No quiere salir ayuda. Creo que será que los huequitos se los dejé muy pequeños. ¡SALCO! Me doy por vencida. Bueno, voy a intentarlo de otra manera. Después de muchos intentos parece que ya medio lo logré. ¿Saben qué no qué pasa? Que la bolsa tiene que ser gruesa. Y el problema es cuando yo aprieto es... O sea, como que sale por acá. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Pero vean, ya hice el primero. Y también el huequito este es muy pequeñito. Me faltó hacerle más grande. Así que, échate. Vamos, vamos. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Eso, mi churrín. Llegó la hora en la verdad. Vamos a ver si después de freír esto, realmente sabe a churros. Pero antes de continuar, ¿ven la parte de abajo del video? Vuelvan a ver. Abajo dice suscribirse. Si no se han suscrito a mi canal, nada más denle un clic ahí y ya están suscritos. Vamos con el segundo. ¿Saben qué? Si me quedan bien estos churros, creo que me pondré una churrería. Así se dice. ¿Cómo es churro, churrería? Pues no importa. Me dedicaré a vender churros porque en estos momentos los negocios más rentables son los de alimentos. Los negocios de ropa. Como mi tienda no están funcionando muy bien ahorita. Así que hay que innovar. Ahora nada más esperar a que esto se cocine, que quede doradito. Cuando ya esté doradito, ustedes lo sacan. Si está negro, deben de echarlo al basurero porque quiere decir que ya se quemó. Después de una larga jornada de freír esos churros, ya los tengo listos. Pero no se decepcionen, por favor, de mi gran obra maestra. Es la primera vez que lo hago. Pero es la realidad de muchas mujeres y sus familias en casa. Que cuando ven una receta en internet pensamos que nos va a quedar perfectamente perfecta como se ve. Pero la realidad es otra. Y aquí están los churros. Bueno, sé que no se ven como churros, pero hay que probarlos. Aquí tengo azúcar y le vamos a echar un poquito de canela para luego echarle todos los churros. Lo revolvemos. Le echamos un poquito. Esto al gusto de ustedes. Este es el churro más bonito que me quedó como más en forma de churro. Lo que yo dije ahora, cuando empecé a hacer el video de que ustedes podían hacer su propia chorreadora. No sé cómo le llaman a eso, pero es para hacer los churros. Hacerlo uno en casa, sí. Pero vieran lo que cuesta hacer porque se sale, se sale la masa por la bolsa antes de llegar al punto final. Entonces sí fue bastante complicado para mí. Y no le pude dar la forma de churros que se necesitaba. Entonces para la próxima me voy a comprar una de esas bolsitas para hacer los churros de verdad y que no me queden todos deformados. Está crujiente, crujiente. Amigos, creo que no estoy lista para vender churros a la población costarricense. Probablemente si les llego a vender churros de esta forma no me van a querer comprar, aunque el sabor esté delicioso. Así que el negocio de los churros los vamos a dejar para después. Esto ha sido todo el video. Si les gustó denle un like, comenten. Y por supuesto no olviden suscribirse porque si ustedes se suscriben, comentan, le dan like. Yo me siento muy feliz porque sé que ha valido la pena hacer el video y entretenerlos a ustedes. Bueno amigos, nos vemos en el siguiente video. Vamos a ver qué se me ocurre hacer.